Bueno, ¿qué querés que te diga, comadre? Preparándonos para el domingo, con quien converses te hablan del tema, entonces, como te digo, estoy un poquito chata. Gracias, Rufelina. Muchas gracias. Han navegado en la página de la ONU todo el apoyo al proyecto. Obvio, les interesa y poner eso. Por supuesto que sí, pues. Vuelvo a insistir, se la van a jugar con todo. Fíjate que hay otra cosa que me llama mucho. Bueno, ya sabemos que esta señora no es de regirse mucho por las reglas, ¿no? Pero hoy día me enteré que los altos comisionados de la ONU no pueden hacer ningún tipo de propaganda electoral o referirse a algún proceso plebiscitario que tenga que ver, por ejemplo, con el lugar de donde ellos vienen. Es la carta cien, si es que no me equivoco, que sale en la ONU. Bueno, tú trabajaste en la ONU, tú deberías saber. Pero que yo sepa, la señora Bachelet hoy día... Sí, estuvo con los de la prueba. Sí, pero hoy día legalmente dejó de ser alta comisionada por los derechos humanos en la ONU. Por lo tanto, ella estaba incapacitada para poder referirse con respecto a un proceso plebiscitario en este país. Pero se pasan... Es que todo es tan subjetivo para ellos, ¿no? Las leyes pauladas, pero no... Claro. A ver, te vuelvo a repetir, que está murido, de que la gente de la prueba, o sea, el gobierno va a usar hasta su última herramienta para ganar. Va a usar hasta lo más increíble. Hoy día veía la Bachelet, hoy día aparecía también cosas de sus conmocionados colegas que la critican por el asunto china, y ella respondió así como rapidito, es si parece que hubo violación a los derechos. Parece que hubo, bueno, parece. Y siguen los conmocionados colegas sacándole la Bachelet por el asunto de China. Siguen. Dándole duro. ¿De qué te reí? No, me río de la idiosincrasia chilena, Patricia Maldonado, una persona como ella no debiese ser referente de nada. O sea, debiese darnos vergüenza siquiera ocuparla, sobre todo, además, que después de que nuestro actual presidente se dio un festín con ella cuando ella era presidenta, vea las cosas que dijo, entonces después le lame las botas porque le conviene. Bueno, yo sé que la política es bien asquerosa, pero la verdad es que esa señora no... A mí no me represento, o sea, a mí me da vergüenza, me da vergüenza todo. Me da vergüenza que haya dicho que no había tsunami y sí hubo tsunami, me da vergüenza que llegue a hacer pero con la prensa lo que le pasó con el muchacho. Me dan tantas cosas vergüenza. Ahora que se haga la tonta con respecto a las violaciones de derechos humanos en muchas partes, o sea, no puedo creer que no se meta con Venezuela. ¿Qué pasa con la ONU? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede hoy en día todavía en 2022 tener un país en donde sea totalitario? No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. ¿Para qué crees que existe la ONU? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es para eso. Entonces, ¿qué querís que te diga? No. Pero bueno, este mundo está absolutamente loco de remate y ya, de verdad que yo estoy como la Mafalda. Paren en el mundo, déjenme bajar, por favor, me quiero bajar. Déjenme bajarme. Quiero vivir tranquilo a lo que me pueda quedar, si no quiero más jueves, ya basta, ya.